Y ese grupo de señoritas, de suequeritas, es la ventesina para ti, muy bien entiéndete Cuesta vuelta a vueltina, cuesta vuelta a vueltina, cuesta vuelta a vueltina, es la ventesina Así, 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 así ¡Vamos a ver, vamos 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 ¡Vamos, señores! ¡Arriba! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!